¿Estás aquí para luchar a mí, Pit? ¡No! ¡No! ¡He venido a salvarte! ¿Está bien? ¡Ratíne no hacerle daño! ¡Pit! ¡Te detrás! ¡Ah! ¡Viriddy! ¡Necesito volar ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Apártense! ¿Qué voy pasando? ¿Pit 2? ¿Pero qué? No hay tiempo de explicar Tenemos que salvar a Palutena ¡Ya! ¡Resista Lady Palutena! ¡Voy por usted! Finalmente alguien quiso mostrarse Fin del juego, ¿qué hay, Oskin? Gracias, Viridi Tú piensas en todo Me alivia saber que está bien Oh, no ¡Pid 2! Viridi, necesito volar ¿Pero en qué, Oskin va a destruir a Pid 2? ¿Acaso no ves lo que pasa aquí? No me importa que mis alas se quemen No, detente Si no hacemos algo ahora No tendríamos oportunidades, pues Vamos, te lo ruego, Viridi ¡No volar ahora, por favor! No, 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 no No, no, no Mi deseo sería poder volar por mi cuenta Regresaré al reino del cielo ¡Victorioso! Oh, Pid Noろети ¡No, no, no! Gracias.